Hoy, tú no sores ni una salada Todas las tradiciones, las primeras estrellas son igualadas Las primeras estrellas y las primeras niñas Antigún, no se me caerá Se ve que ahora volverá, las mañanitas frías Se ve que ahora volverá, quizás más triste el agua Nadie, después de ti, nadie, ni el rato de tu piel De que me acorda, me pasa, me despediré Se ve que ahora volverá, quizás más triste el agua Nadie, se ve que ahora volverá, quizás más triste el agua Si el mundo va a volver, quizás más triste el agua Nadie, después de ti, nadie, ni el rato de tu piel Número 3 ¡No! En tus manos, en tus manos, en tus conifes ya W En tus manos, en tus conductores están sentados y amamos en sus pies No soy ya no hay nadie, no es fuerte ni nadie, son todas las mujeres. No soy ya no hay nadie, son todas las mujeres.